Vamos a empezar con Andrea Legarreta, que ya se ha confirmado haber firmado un nuevo contrato con Televisa. ¿Te acuerdas que se dijo, pues, que su contrato estaba a punto de vencerse, ¿no? Y entonces, pues, no es que realmente dijéramos, va a huir, va a salir de Televisa. Lo decíamos aquí, pues, realmente Televisa siempre, pues, la quiere entre sus filas, ¿no? Y este año no es la excepción, acaba de firmar otro contrato con la cadena, pues, porque yo creo que Andrea, pues, sigue siendo un ícono importante. Pese a las crisis, a lo mejor de imagen que pudo haber tenido en el pasado, nunca ha habido una, nada que verdaderamente simbre por completo y que la ponga en peligro de perder su trabajo, ¿no? Pues, yo creo que lo más fuerte que le ha pasado es lo del dólar, ¿no? Y que no fue tanto. Que finalmente, o sea, no mató, no difamó, no robó, simplemente dijo una declaración desafortunada que a nadie le gustó, pero, pues, no fue tan grave como otros que han hecho otras cosas. Claro, y aquí lo hemos dicho, o sea, si te dedicas a hablar todos los días frente a una cámara, es inevitable equivocarte. Pero aparte, ni siquiera fue improvisación, fue un guión leído. Sí, era un comercial. Fue un infomercial. Ahí, del gobierno. Exacto, entonces no es que la regó porque, ah, se cuatrapió, sino que estaba escrito en el guión que le dieron del comercial. Era absurdo el comercial, ahora sí que el reclamo debió ser y la indignación debió ser a cómo el gobierno se atrevía a pagar un comercial con esa información. Pues es que no, para empezar, Andrea Legarreta no es experta en finanzas y en administración pública como para saber que el dólar no afecta. Pero esas son cosas que no entienden la mayoría de las personas, no la masa. O sea, lo entendemos nosotros que estamos en la industria y que sabemos que ocurren estas menciones. Pero pues para la gente fue Andrea, ¿no? Pero aparte ahí hubo machismo porque fueron dos. Fue el negro también el que la regó y todos se fueron contra Andrea. Claro. Entonces es como el mayor escándalo que pudo haber tenido, pero en general su carrera la ha manejado muy bien, la cuida muy bien. Y las marcas. Es una marca y es una imagen aspiracional en México definitivamente. O sea, esta mujer sí es aspiracional para muchas, tiene una vida linda con sus hijas, tiene su marido, tiene una vida que muchas mujeres, muchas amas de casa, las amas de casa que la están viendo, sí quisieran, ¿no? Por eso también a lo mejor tiene estos detractores que hoy por hoy, dime tú, ¿qué personaje público no tiene haters? ¿Qué personaje público no tiene detractores? Públicos y no públicos. Cualquiera que tenga una red social le van a llover comentarios en algún momento. Pues ahora sí que hasta tu vecina que no tenga seguidores, pues entre su familia y entre sus conocidos, habrá quien le incomode lo que escriba, ¿no? Y habrá quien le ponga algo ahí. Exacto. Es que eso de los hates es universal. Andrea se queda donde está y soporta en Dicef de la Rosa. Entonces Andrea seguirá en Televisa, seguirá triunfando, seguirá siendo el ícono de la televisión matutina en este país. Definitivamente lo ha hecho muy bien y creo que este es el resultado, volver a firmar un contrato de esta importancia y de esta relevancia, ¿no? Entonces Andrea Legarreta seguirá en Televisa. Pues ahí está, Andrea Legarreta. Es un mero trámite, ¿no? Sí. Ella ya sabía, Televisa ya sabía, todos ya sabíamos. Todos lo sabíamos. Y los locutores lo saben, lo saben. Y entonces era nada más una firma y ya se hizo y bueno, continúa Andrea Legarreta para rato. Oigan, ¿qué comieron? ¿Qué comieron en Navidad? ¿Qué cenaron? ¿Qué les trajo santa? ¿Qué les trajo santa? Cuéntame.